Para que les atiene ganas de que no te hagas Cuando suena el merengue y empieza a revolver Para que les atiene ganas de que no te hagas Cuando suena el merengue y empieza a revolver El negrito es bueno para bailar, compadre, teniente Es bueno para gozar, el negrito es bueno para bailar, compadre, teniente Es bueno para gozar, y mi compadre José, como goza, como goza Gózalo, emperador Luis Hernán Y saludamos a nuestro gran amigo Luis López A Padre Rubén y a toda la comitiva de Fátima Gracias por la invitación Cuando suena el merengue y empieza a revolver Cuando suena el merengue y empieza a revolver María se vuelve gente en medio del salón Cuando suena el merengue y empieza a revolver María se vuelve gente en medio del salón El negrito es bueno para bailar, compadre, teniente Es bueno para gozar Es bueno para gozar, el negrito es bueno para bailar, compadre, teniente Es bueno para gozar Y nuevamente les presentamos a la maravilla de San Juan Cacanuta Guerrero Sí señor Y de Frenquito, Silviano Ramírez y los brillantes Saludos para videofirmaciones, San Juanero Y para que lo goce, Arnulfo Valbuena, sonido Pegaso Para que lo goce, Luis Hernández, sonido Emperador Sonido Yamanay y toda Fátima El saludo para mi primo, Leonides Valbuena, goza a los primos Música Mare Teresa baila, merengue a panguichar También baila guaracha, zapato a cular Mare Teresa baila, merengue a panguichar También baila guaracha, zapato a cular El negrito es bueno para bailar, compadre, teniente 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 Hasta la próxima